Música Creciendo del amor, de un error y no más Lo que ayer fue rencor, se convirtió en soledad Otra vez a mejor, otra vez siempre igual Es cuestión de aprender, a base de probar Por mi Dios, que se encuentra en todos Que se convierte en dolor, solo como ayuda siempre Como ayuda, de nuevo el chico que solo invierte Esta melodica angustia, esta melodica ironía En la línea de todo lo escrito en día El folio del narcisista machado siempre de rabia El espíritu maldito del virgen de sangre Del miedo a sucumbir, al placer carnal de siempre Caminando entre el dulce olor de la espera Viviendo por unos pocos que merecen mi vida A quien lo crea, a quien lo crea, no ciega como siempre Lo simple es acérdate cuando caminas a ciegas Por el tiempo, por momentos, con los míos Por la angustia que crea, mi consejo y el insomnio Si no escribo, por mi odio, por uno solo Un Dios, que no ayuda si no ayudas a tu alrededor A tus amigos de siempre, sean como sean No hablan de traición, no a tus espaldas No por ambiciones, o la sensación De querer estar callado, lejos de este muro Como ninguno entre recuerdos hay Creciendo del amor, de un error y no más Lo que ayer fue rencor, se convirtió en soledad De vuelta a la tranquilidad Que crea este folio que me espera en mi hogar En mi habitación, solitaria y sombría Me recuerda siempre que volviera a verte Que olvidaré mañana esos ojitos verdes Bien o mal, que se asemeja a esa playa de postal A esa playa vacía y solitaria con la vista al mar Similar al recuerdo de un primer funeral Quedan en mente, pero ya nada va a cambiar Nunca volverá a ser igual Nunca volverán esos momentos mejores Que la felicidad actual Mejor es que finge nunca pasarlo mal Mejor no tocar nunca nada que temas Mejor, debajo la gloria De no tener problemas Pero ser feliz